Y en este vídeo les queremos hablar sobre social media marketing, ¿verdad? Lo que es mercadeo a través de redes sociales. Orlando, es un tema sumamente caliente desde hace, de hecho, no nada más este año, desde los últimos años, ¿verdad? Es una de las herramientas más utilizadas y de las inquietudes más comunes que tienen los corredores inmobiliarios sobre cómo puedo yo generar, ¿verdad? Esos prospectos a través de redes sociales. ¿Qué es lo primero que tengo que saber, Orlando? Lo primero que tienes que saber es social media marketing, no es social media posting, ¿ok? En inglés se dice, in order to play, you gotta pay. Para poder jugar, tienes que pagar. Es social media marketing, mercadeo en redes sociales, no posting en las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que todo, antes de mi estrategia, yo tengo que identificar, número uno, cuál es mi presupuesto. Yo no voy a crear una estrategia que no voy a poder ejecutar porque no tengo el presupuesto. Entonces, todo comienza con mi presupuesto. Si estás apenas al inicio de esta estrategia, con 75 dólares semanales, por las primeras dos a tres semanas, es más que suficiente. De acuerdo a esto, vamos entonces a incrementarlo, de acuerdo a dos cosas, el costo por lead y, número dos, tu capacidad para atender a esos leads. Entonces, por favor, escríbelo. Número uno, necesito, antes de mi estrategia, de redes sociales, de mercadeo en redes sociales, necesito saber identificar realmente cuál es el presupuesto que yo dispongo para realmente comenzar la estrategia. Y si te estás preguntando en este momento, pero ya va, yo tengo más de 75 dólares para poder invertir en la campaña. La respuesta sigue siendo la misma. No inviertas más de 75 dólares en este momento porque lo que estamos tratando de identificar es cuál es la fórmula que más funciona para ti. Inmediatamente tú comienzas a adquirir la habilidad, ¿verdad? Y comienzas a conocer lo que es la estrategia. Y entonces, luego vamos a ir aumentando ese presupuesto. Entonces, número uno, presupuesto mensual. Estamos hablando de por lo menos 75 dólares. Número dos, ahora tengo que identificar es a quién, ¿verdad? Yo me quiero dirigir. ¿Cuál es esa audiencia específica a la cual yo le quiero llegar? Ok, entonces ahí es donde identificamos quién es, cuál es su perfil, cuál es ese cliente ideal. ¿Dónde está ubicado? ¿Está ubicado dentro de los Estados Unidos? ¿Dentro de los Estados Unidos? ¿En qué ciudad específicamente? Si está afuera, está en Latinoamérica. ¿En qué país de Latinoamérica o en qué ciudad específica está ese cliente ideal? Hernando, siempre hablamos de la diferencia entre lo que es ese cliente posible y el cliente probable. ¿Cuál es la diferencia, Hernando? Como se nota, nosotros tenemos acento venezolano, aunque tenemos más de 20 años en los Estados Unidos. Y decimos, ok, ¿es posible que yo haga negocios con un ruso? Definitivamente. Claro que sí. Ahora, ¿qué es más probable? Que haga negocio con un ruso o con un latinoamericano o específicamente con un venezolano. Definitivamente con un latinoamericano. Entonces, queremos realmente apostar específicamente que estamos pagando. Queremos hacer el mercadeo pago, obviamente, al cliente con el que tengo la mayor probabilidad. No simplemente posibilidad. Entonces, tengo un presupuesto de 75 dólares. Determino, identifico que mi audiencia está en un país de Latinoamérica, digamos Venezuela. Ahora, entonces, el tercer paso sería identificar realmente cuál es la necesidad de ese cliente, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que puede hacer que esa persona tome acción? Y eso es lo que me lleva, en ese mismo tercer paso, a crear un producto que le brinde solución a la necesidad de esa audiencia. Por ejemplo, Hernando, vamos a llevarlo aquí concreto. Cuando hablamos de contenido, estamos hablando de contenido. Es el tercer paso, Daniel, importante. Acuérdense que el primer paso es identificar el presupuesto. El segundo paso es a quién me quiero dirigir nuestra audiencia. El paso número tres es, entonces, bueno, qué contenido le voy a dar a mi audiencia. Porque el comprador está buscándolo completamente distinto al vendedor. Y el comprador internacional está buscando algo completamente distinto, desde el punto de vista de información, que un cliente local. Y segundo, donde estoy ubicado puede tener una necesidad completamente diferente, ¿verdad? La necesidad, por ejemplo, del latinoamericano puede ser completamente diferente al que está en Europa, ¿verdad? Al europeo. Entonces, identificando yo ya cuál es esa audiencia, ahora simplemente creo un producto. Ese producto simplemente es un producto educativo que le va a describir, ¿verdad? Cuáles son los pasos que él debe seguir para solucionar ese problema. Por ejemplo, hablando Latinoamérica, normalmente hablamos de lo que es protección del dinero, ¿verdad? Resguardo de patrimonio. Hablamos de que están buscando también hacer rendir más su dinero y en una moneda más sólida. Por ejemplo, hablar de retornos. Entonces, tengo un presupuesto de 75 dólares. Identifiqué que mi audiencia está específicamente en un país, digamos Venezuela. Luego voy a lo que es justamente la creación de ese producto. Una vez que yo tengo la creación de ese producto, ¿cuál es el siguiente paso? Es importante, pero para que, una vez más, en el Cafecito Inmobiliario, donde nos pueden escuchar, el Cafecito Inmobiliario entran entre 800 y 1.000 personas diario, en vivo. Pueden ir a Clubhouse, que es una aplicación que pueden descargar en tu teléfono, independientemente de cuál sea, y pueden buscar Cafecito Inmobiliario. Ahí nos reunimos entre 800 y 1.000 agentes diario, en vivo, de 8 a 9 de la mañana a la hora del Este, para explicar realmente cuáles son las técnicas que están funcionando en este momento o no. Te lo recomiendo que vayas ahí. Y no hacen muchísima de esa pregunta, pero ¿cuál es ese contenido? Entiendo que debe ser de valor. Muy sencillo. Tú mencionaste uno de ellos, yo voy a mencionar otro. Los tres errores que comete todo latinoamericano a la hora de invertir en la Florida y cómo evitarlo. Descubre los cinco pasos antes de comprar una propiedad en los Estados Unidos. ¿Eres colombiano? Estas son las tres formas de comprar una propiedad con una hipoteca norteamericana. Ven exactamente el gancho, lo que realmente está buscando ese cliente. Les acabo de dar entonces tres títulos. De hecho, en nuestro coaching, a través de ese cinco, nosotros le damos a nuestros agentes una serie de títulos. Los 48. Tenemos los 48 ganchos más importantes, los que llaman más la atención, tanto para comprador, vendedor y clientes internacionales. A lo que vamos es a simplemente darle respuesta a esas inquietudes típicas que tienen ellos, ¿verdad? ¿Vale la pena comprar bajo persona natural o bajo persona jurídica? ¿Qué pasa si compro como persona extranjera? ¿Puedo, por ejemplo, obtener un financiamiento? ¿Qué tipo de implicaciones legales tengo? ¿Qué tipo de implicaciones tributarias tengo? Las típicas inquietudes que ellos tienen. Daniel, eso lo vas a decir tú. La parte tributaria, legal, sucesoral, definitivamente que no. Más afortunadamente, este contenido lo puedes generar con la ayuda de esos expertos, en el cual lo que llamamos es un joint venture. Tú los ayudas a ellos a promocionar su negocio y ellos te ayudan a ti con ese contenido tan, pero tan valioso, no solamente para ti, sino específicamente para tus clientes. Entonces, ese es el paso número tres. Paso número uno, presupuesto. Paso número dos, nuestra audiencia. Paso número tres, el contenido. Si quieren saber más de contenido, pueden escribirnos aquí. Con muchísimo gusto les podemos explicar exactamente cómo ayudamos a toda esta gente, sin cobrarle un centavo, por ser parte de nuestro equipo a ser mucho más productivo desde el punto de vista, en este caso, de cómo crear campañas en redes sociales. Daniel, ¿cuál sería ese cuarto paso muy, pero muy, muy importante? Tengo que definir cuál es la plataforma, por supuesto, que voy a utilizar, ¿verdad? Ya tengo el producto, digamos, esta guía de los cinco errores comunes que comete el venezolano a la hora de invertir en Miami. Ahora lo que me toca simplemente es decidir cuál es la plataforma ideal para hacerle llegar ese mensaje, ¿verdad? Hacerle llegar ese producto a mi audiencia. Y entonces ya hablamos, Orlando, de cuatro cuadrantes que lo hemos conversado en diferentes videos, que son los cuatro cuadrantes de mercadeo. ¿Cuál sería el primero, Orlando? El primer cuadrante es email marketing. Daniel, email marketing, disculpa, vamos a hacerlo en español. Correos electrónicos. Correos electrónicos. También a través del cafecito inmobiliario, muchísimas personas. Y también en los eventos en vivo. Hacemos eventos en vivo y lo pueden ver a través de nuestras redes sociales. Importantísimo que vean nuestras redes sociales aquí. Eventos de mil, mil doscientas personas. Y cuando preguntamos, hicimos uno en Medellín hace poco, de hecho, y preguntamos, ¿cuántas personas piensan que los correos electrónicos no funcionan? Toda la sala. Prácticamente, prácticamente toda la sala. No existe una mejor herramienta de mercadeo para un agente inmobiliario que el correo electrónico. No existe. Garantizado. Todas las personas utilizan Instagram. Todas, ¿no? No. Todas las personas utilizan Facebook. No. Todas las personas utilizan webinars o WhatsApp, etc. No. Pero toda persona que tú conoces no solamente utiliza el correo electrónico, sino que entra al correo electrónico un promedio de 17 veces al día. Daniel, ¿cuál es el típico comentario que hace el agente inmobiliario sobre los correos electrónicos? Pero no lo leen. No lo leen. El correo electrónico no está para que lo leas. El correo electrónico está para que vean tu nombre. Y eventualmente, cuando a ellos les interese, ¿lo van a qué? Lo van a leer. Hay un dicho que dice, ¿ok? Antes de borrarlo, primero tienen que mirarlo. Y eventualmente se van a ir a posiciones. Te vas a ir posicionando como ese experto a escoger a la hora de comprar o vender una propiedad. Entonces, definitivamente el email marketing, y como siempre, no se trata de la plataforma, sino cuál es la intencionalidad, cuál es la estrategia que tengo yo sobre esa plataforma. Cuando implementamos la estrategia que comenzamos nosotros a identificar potenciales clientes, esos prospectos dentro de nuestra propia lista. Email marketing, y luego pasamos a lo que sería el cómo nosotros podemos utilizar, en el paso tres, que creamos ese contenido, cómo lo utilizamos para generar prospectos a través de esas campañas de redes sociales, ¿verdad? Entonces nos apoyamos en plataformas, por ejemplo, como lo que pueden ser Google Ads, como lo que puede ser Facebook Ads, diferentes plataformas que nos permiten llegarle específicamente a la audiencia que nosotros estamos buscando, independientemente de dónde se encuentre. Después pasamos por lo que son estrategias online. Online y finalmente offline. Tenemos otros videos que explican en detalle eso, y obviamente dentro de ese 5 tenemos para todos nuestros agentes, completamente gratis, lo que es este proceso de cómo crear una estrategia y cómo realmente poner en pie, en profundidad, la estrategia de correos electrónicos, la estrategia de campañas en redes sociales, la estrategia de campaña online, y finalmente la estrategia de campaña offline. Entonces ya hablamos de lo que es el presupuesto, hablamos de lo que es la audiencia, hablamos realmente de lo que es el contenido, hablamos de lo que es realmente la plataforma. Ahora es importantísimo, ¿qué es el punto número 5? Que es la automatización, así es. Ok, ya generé el prospecto, ¿verdad? Y una vez que yo aprendo a generar el prospecto, me doy cuenta que es sumamente simple y sumamente económico. Luego pasamos a cómo hago para convertirlos. De hecho, muchos de ustedes de repente lo que se están preguntando, ¿verdad? Dicen, pero es que esos leads que obtenemos en redes sociales no sirven. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿realmente no sirven o no sirvo yo? Es decir, no estoy yo en este momento en capacidad de tener una estrategia o no tengo una estrategia clara para poderlos convertir. Entonces no se trata de que el cliente esté frío, se trata de que tú estás frío en la mente de ellos y por eso entonces necesitamos tener una estrategia muy clara de conversión. Es lo que llamamos un embudo, Orlando, ¿verdad? Obtenemos ese prospecto y luego entonces el seguimiento que vamos a hacer, que debe ser de forma automatizada, ¿verdad? ¿Qué tipo de seguimiento tenemos que hacer para comenzar a calentar a ese prospecto y finalmente convertirlo en clientes? Entonces, para finalizar realmente, el último paso sería el que sería la conversación en venta. Todo lo que hemos hecho, identificar el presupuesto, después el presupuesto, identificar quién es la audiencia, después la audiencia, identificar realmente cuál sería el contenido, después el contenido realmente, cuáles serían las plataformas, después de automatizar. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque queremos realmente tener esa conversación, esa conversación en venta y en esa conversación en venta vamos a través de cinco pasos. Cómo precalificamos a ese cliente, cómo le hacemos seguimiento, cómo le presentamos, cómo manejamos las objeciones y finalmente cómo lo cerramos. Todo esto es un proceso. Obviamente en este video no tenemos tiempo para explicar cada parte de este proceso, pero sí en nuestro coaching con más de 12 años, perdón, que 12 años, con más de 20 años, más de 12.500 agentes entrenados. Entrenado, con más de 12.500 agentes entrenados y hoy en día el equipo hispano más grande de todos los Estados Unidos a través de ese cinco que nos obtienen todo nuestro coaching inmobiliario completamente gratis. Así que si realmente quieres saber un poco más de cómo generar más prospectos y cómo convertir estos prospectos en compradores o vendedores, escribe esta información abajo y con muchísimo gusto te explicaremos exactamente cómo te podemos hacer a ti un agente mucho más productivo, Daniel. Nos vemos en el próximo video.